Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy con una apertura que estoy flipando de estar haciendo ahora mismo o sea, bueno, es que ya lo habéis visto en la miniatura cajita de colección especial de equipo sabiduría de Pokémon GO o sea, de la expansión que se supone que sale el 1 de julio la próxima expansión después de Resplandor Astral, la colección especial pues en España nos ha llegado ya estas cajitas las tres cajitas de los líderes de equipo han llegado, no sé por qué o sea, por lo visto parece ser que Bandai, que es el distribuidor principal de Pokémon en Europa o no sé si en Europa o en España ha debido mandar estas cajas a tiendas, pero solo algunas tiendas es una cosa muy rara, algunas tiendas se que la tienen ya pero hasta el 1 de julio no la van a vender otras ya las han vendido, las vendieron el fin de semana pasado y el otro día Fnac, la tienda de Fnac, la gran tienda de Fnac sacó esto y yo pude comprar, he comprado una he comprado dos y he comprado tres porque quería las tres, una de cada pero me han mandado dos de Candela pero bueno, pues las abriremos igualmente hoy vamos a abrir una para no abrir todo de golpe y atiborrarnos de Pokémon GO vamos a abrir una, el próximo día abriremos otra y el próximo otra, así para espaciarlo un poco más el Pokémon GO, porque no sé si realmente va a salir el 1 de julio el resto del material, las ETBs, las demás cajas es que va a salir un montón de material de Pokémon GO intentaré comprar todo y eso, como no sé si va a salir exactamente el 1 de julio porque se oyen rumores de que puede haber un posible retraso he dicho, vamos a ir poco a poco aunque yo tengo muchas ganas de abrir vamos a abrir poco a poco primero abriremos esta que tiene, ya veis, sin más seis sobres, la Full Art, que están muy chulas los líderes de equipo Full Art Promo y el pin de Articuno en este caso y como solo son seis sobres pues yo tenía esta cajita de la que pensaba hacer un vídeo con la cajita pero lo que voy a hacer es como son 18 sobres voy a usar seis sobres para cada vídeo de las cajas de Pokémon GO así serán seis sobres de Pokémon GO y seis de Resplandor Astral porque es que se me han juntado una expansión con otra así que nada, vamos a ir abriendo la cajita y abriremos los sobres ya tengo muchas ganas vale, ya tengo abierto el contenido y por aquí tenemos primero la cartita promo la funda la tengo un poco sucia la cartita promo del líder de equipo Blanche o Blanche, no sé cómo se pronuncia Suansil 227 ahí veis que es promo Full Art la verdad que el arte está muy chulo vamos a dejar por aquí a ver si la promo llama a más cositas los sobrecitos por aquí tenemos el arte ya vemos el arte son todos iguales en este no hay artes diferentes con Mewtwo, Pikachu, Blissey, Gerardos el profesor este que no me acuerdo cómo se llama de Pokémon GO el... ay, cómo se llama el mono no me acuerdo y con Keldur con que Keldur tiene una cartita de arte alternativo una V de arte alternativo luego tengo también por aquí los de Resplandor Astral que ya he dicho seis lo que voy a hacer es intercalar una colección con otra iré abriendo un sobre de uno y un sobre de otra por aquí tenemos el pin de Articuno del equipo Sabiduría creo que he dicho no me acuerdo muy bien Pokémon GO yo realmente jugué los primeros dos meses tres meses de cuando salió y no he vuelto a jugar más así que no conozco mucho de Pokémon GO por aquí código de la caja colección especial equipo Sabiduría así que he acertado equipo Sabiduría y luego viene esto también que son códigos para Pokémon GO o sea esto se desbloquea en el juego realmente no en el en el live o sea en el TCG en el para las cartas sino que es para el Pokémon GO el juego de móviles y son varios códigos no sé lo que desbloquea bueno y yo creo que antes del 1 de julio de 2023 pero no sé si se pueden desbloquear ya o no porque realmente esto está adelantado creo que los códigos de los sobres no se pueden canjear hasta el 1 de julio pero ese que os acabo de enseñar pues no lo sé si los desbloqueáis pues me lo decís en los comentarios y vamos con el primer sobre a ver aquí lógicamente vamos a buscar a los radiantes a los iniciales radiantes que si bueno si habéis visto algo de la de lo que se ha anunciado de esta expansión pues ya sabéis que vienen tanto Charizard como como Venusur como Blastoise en Shiny Radiante no sé y pues eso tengo ganas de conseguirlos aunque a mí los artes no me gustan mucho pero bueno vamos a empezar con módulos no sé si os he enseñado el código pero bueno pues eso que no sé si se pueden desbloquear todavía esos códigos o no Cameru pues bueno primer sobre que creo que viene una V Astro líder de equipo Blanche que justo es la misma Pidoff ya veis todas las cartas con el logo de Pokémon GO Magikarp Meltan Eevee muy chulo el arte del Eevee son todos como así como muchos como en 3D como hecho por ordenador vale mira Pikachu también muy chulo el Pikachu por aquí Chansey lo único que las las cartas Revers ahora tienen una particularidad pero solo algunas que puede ser que aquí abajo en vez de la F os aparezca un dibujito de Vito igual ya lo habéis visto y eso que quiere decir que la parte de delante es una pegatina que tú la despegas y detrás está la carta de Vito pero una cosa yo las primeras que consiga seguramente no la despegue yo quiero guardar todas las que pueda conseguir de Vito sin despegar y la primera que me consiga repetida pues entonces sí que la despegaré para tener un Dito las demás intentaré coleccionar todos los Ditos sin despegar y detrás la V Astro que va a ser vale vamos el Mewtwo V Astro muy chula no he tenido suerte de conseguir V Astros casi ni en Resplandor Astral ni en Astros Brillantes y aquí al primer sobre toma Mewtwo V Astro pues muy chulo la verdad vamos a apartar un poco a dejar así un poco de hueco apartamos por aquí las demás cartas y vamos con un sobrecito de Resplandor Astral que esto igual os importa un poco menos porque lo que queréis ver es Pokémon GO pero también hay que llenar un poco el hueco del vídeo que si no se va a hacer muy rápido que solo son 6 sobres vamos a ver a ver lo que viene aquí Pesobol y Popdown en estas igual voy a ir un poco más rápido porque los artes más o menos ya he visto Mantain Voltor de Isui Vasculin y aparte tengo un poco de prisa porque me tengo que ir a trabajar y no sé si me dar tiempo a editar el vídeo Mis Magius no lo gráfico vale vamos otro sobrecito de Pokémon GO a ver, a ver venga un radiante a ver si sale alguno o que más cosas o una joder o el Mewtwo de arte alternativo el Mewtwo de arte alternativo está muy chulo codiguito pero ya sabéis que estos no se pueden desbloquear todavía lo que podéis hacer es guardaros el vídeo y pues no sé cuando salga oficialmente la expansión pues los desbloqueáis Incubadora Solrock Ratata de Alola Numel otro hit más una V parece que viene Raticate de Alola Tranquil Larvitar Venusur vale no es el radiante pero es un Venusur Reverse está muy chulo y la última va a ser pues no es un Slaking V vale perfecto dos obres dos hits increíble la verdad a ver si cojo una funda por aquí vale pues pues empieza muy bien la verdad Pokémon GO en esta expansión todas las cartas son las raras son todas holográficas pero no sé o sea también el ratio va a ser más alto no lo sé bueno vamos a ver Resplandor Astral a ver si viene alguna cosa que no estoy teniendo mucha suerte con esta expansión hay un vídeo pendiente que no habéis visto que lo he grabado porque supuestamente iba hoy pero al final me ha llegado esto y ya os digo que también ha sido un poco más flojo de Resplandor Astral Cricketune Barbouch Ponyard Ibi Heracross Teddiursam Carrito Carrito de Cambio y Rápidas no lo gráfico vaya pues no quieren salir cosas en Resplandor pero bueno mientras hagan en Pokémon GO nada antes de seguir con este vídeo os recuerdo suscribiros al canal si os gustan mis vídeos dadle a la campanita si queréis que os avise porque lo he dicho van a ser tres vídeos de Pokémon GO si no queréis perderoslo dadle a la campanita y ya que estáis pues le dais a me gusta que ayuda mucho al canal vale vamos con el tercer sobre habrá un tercer hit vamos a ver por aquí por aquí yo os enseño el código y ya sabéis cuando se pueda lo desbloqueáis cuatro vamos a empezar con energía de tipo fuego Satu bueno la verdad que están viniendo eslobro están muy chulos este arte están viniendo muchas cartas diferentes casi voy a conseguir porque solo son 78 cartas más secretas casi voy a conseguir la colección rápido Squirtle el muy chulo también Tranquil Charmander ¿qué es esto? ¿qué es esto de ahí atrás? y bim ¡vamos! Venusur Radiante lo estaba viendo digo creo que es el Venusur creo que es el Venusur perfecto o sea tercer sobre tercer hit Venusur Radiante increíble y detrás un Yara 2 holográfico ya he dicho todas las raras de detrás son holográficas pero bueno o sea increíble está siendo esta apertura tremenda tercer sobre de Pokémon GO tercer hit vamos a apartar que me están molestando un poco los los sobres muy chulo el Venusur Radiante no os estaré dejando los precios porque lógicamente es que ni ha salido esta colección no se sabe qué precios van a tener y de todas formas los primeros días que sale una colección los precios están muy altos hasta que se estabiliza un poco tienen que pasar por lo menos un par tres de semanas así que pues eso estáis viendo los cartelitos los estaréis viendo sin precio cuatro y vamos a empezar con energía de tipo agua Bizarre Choy esto es Resplandor Astral Quilabam Misdreibus Barbouch Scyther Ibi Heracross vale Falinks perfecto me falta Falinks de la Trainer Gallery y detrás un Keldeo holográfico es doble hit pero no es doble hit ya sabéis que las raras holográficas aunque sean para Pokémon sean hit para mí no lo son pero bueno el Falinks sí Falinks mola mucho vale por aquí ahora toca Pokémon GO cuarto sobre cuarto hit será no será vamos a ver vamos a abrir de este lado bueno en este caso si no lo abro del todo no sale en este caso ya sabéis que ahora han cambiado los bordes de los códigos incluso en español también cambia de blanco a negro pero en esta como colección como son todas las raras son holográficas todos los códigos son con borde negro así que aunque lo saque de revés pues no nos hacemos spoiler Slowbrom Lunatón Pokeparada Ratata de Alola Bidoof muy chulo el Bidoof de comilla Charmander vale ha salido Squirtle Charmander solo faltaría Bulbasaur Ipom que es el que no me acordaba antes el nombre Ipom Bulbasaur ya tengo los tres iniciales incluso el Venusaur tanto en normal como en radiante Tyrannita Reverse muy chulo también el Tyrannitar y bueno Blissey holográfico en lo que no me he fijado no el Tyrannitar no es Tito primer sobre que no viene hit bueno no iban a ser todos los días fin de semana como se suele decir vamos con otro sobrecito más de resplandor este si que hace spoiler así que lo voy a sacar de este lado por aquí el código 1, 2, 3, 4 y vamos a empezar con energía tipo psíquico el tipo oscuro Drifling Ursarine Crannidos Togepi Magnemite Ralts que saco todas de golpe Snizzle Miss Dreybus Tiflosion muy chulo el Tiflosion de Isui Reverse y Arkane no lo gráfico bueno la verdad que mi suerte con resplandor astral sigue igual que empezó bueno no empezar empezó bien pero nada la primera apertura las demás han sido bastante bastante flojas vale por aquí por aquí otro código de Pokémon Go descentrado 1, 2, 3 y 4 energía tipo lucha de tipo planta líder que te equipo candela que es la otra fular que tengo Charmeleon vale perfecto ya solo falta charizar módulo cebo Meltan Ibi otro Pikachu hay uno con gorra a ver si sale también otro Squirtle vamos vamos Charizard Radiante dos Radiantes en la misma caja increíble flipando la carta que más quería de la colección no porque me guste el arte sino porque es un Charizard Shiny es mi primer Charizard Shiny o sea flipando menuda caja o sea imposible de superar yo creo Charizard y detrás otro Yarados pero ya está Charizard Radiante es que como me salga en el sobre que falta el Blasto y Radiante yo creo que que me desmayo chillo o no sé o sea increíble o sea menuda pedazo de caja vamos a ponerlo al lado de del Venusur uno dos tres cuatro hits cuatro hitazos o sea el Mewtwo V-Star el Slaking bueno es un Slaking pero los otros tres Mewtwo V-Star y V-Astro y los dos Radiantes flipando flipando estoy nada pues toda la suerte que estoy teniendo con Pokémon GO es la que no estoy teniendo con Resplandor Astral vamos a ver si yo que sé un hit bueno uno ha salido pero uno más que son seis sobres una más por lo menos miel Kriketoon curry picante especiado Drifloon ¿habéis visto? tiene ahí como marcado yo creo que le ha pillado el sobre y ha crimpado un poco esto la voy a guardar aquí que es así un error de estos guays que mola tener vale bueno parece que viene un hit por aquí Ralts Snizzle de Isui Petra y vale vamos Machamp V-Max que está muy chulo ya la conseguí de ay no me va a salir el nombre de la de japonés la tengo pues perfecto la tengo también en castellano por aquí por aquí más pedazo apertura está siendo hoy vale esto vamos a apartar y vamos a abrir el último de resplandor astral y vamos a dejar el último de Pokémon GO para el final por aquí por aquí vamos ya a ir un poco más rápido uno dos tres y cuatro y vamos a empezar con energía tipo lucha tipo eléctrico no va a salir tipo lucha Noctowl Hippodown Dartrix Cricketot Sudowoodo Kombi Drifloon y va un Shidak por aquí detrás Lino y vale bueno otra V Oranguru V perfecto otro hit más otra fundita más y vamos a dejar por aquí mismo luego ya las ordenaré vale estaban con estas y ahora sí que sí último sobrecito de Pokémon GO que la verdad que está siendo una apertura hiper increíble o sea yo aún no me lo estoy creyendo la verdad he sacado esas pedazo de cartas tanto el el V Astro que mola mucho del Mewtwo como los dos radiantes y el Slaking pues ahí de de regalo increíble ojalá las demás cajas vengan igual pero yo creo que va a ser la primera y las demás igual vienen un poco más flojas Chansey Pidoff Magikarp Onix Eevee Numel Lunatone que tampoco es Ditto y detrás vale bueno mira Blastoise no es el radiante pero es Blastoise han venido dos Venusur un Blastoise un Charizard menú menú una colección increíble la verdad tengo muchas ganas de abrir las demás cajas y de enseñaroslas por supuesto nada vamos a hacer un repaso y me despido ¿qué es lo que hemos conseguido hoy? pues por aquí primero la promo del líder del equipo Blanche que venía en la cajita Oranguru V de Resplandor Astral junto con el Phalanx y el Machamp V Max y luego ya las de Pokémon Go que han sido Slaking V este chulísimo Mewtwo V Astro y luego ya las dos cartas increíbles el Venusur Radiante y Charizard Radiante increíble haberlo sacado en la primera apertura de Pokémon Go pues nada yo con esto me despido y ya os digo se emplazo a la próxima apertura que también será de Pokémon Go y la siguiente también será de Pokémon Go así que nada con esto ya está adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!